Suga ha sacado su primer álbum físico que se llama D-Day. Aquí os voy a contar qué versiones hay, lo que contienen y el calendario de promociones para saber cuándo sale el enví, dónde podéis verlo. En primer lugar, quiero aclarar. Hay un formato Weverse, que es formato digital y un formato físico. ¿Cuál es la diferencia? El formato de Weverse no tiene CD, no tiene un disco, sino que es un código QR. En cambio, el formato físico sí tiene un disco, como todo. Voy a empezar primero con el formato Weverse. ¿Qué contiene el álbum de Suga? Empieza por un photobook, un álbum de fotos, que tiene 24 páginas. Luego, seguido, tenemos un póster con las letras. Quiero aclarar antes de continuar que el formato de Weverse solo es un tipo, una versión. En cambio, el formato físico tiene dos versiones. Seguimos. Tenemos una postcard, que esta postcard no es como una fotocard. Esta postcard es de un tamaño más grande. Un QRcard, que como he dicho, lo que consiste el álbum de Weverse, básicamente es que tienes un código QR, que vas a tener que escanear con la aplicación de Weverse Álbum. La podéis encontrar en Play Store o App Store o como se llama. Con esa aplicación vais a escanear el código y se os va a desbloquear el álbum, las canciones. Aparte de eso, suele tener como vídeos o comentarios extra. Pero no podéis escuchar la canción fuera de la aplicación. Y además, creo que para poder acceder necesitáis sí o sí internet. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios e intentaré con lo que se ayudaron. Seguimos con lo último que trae el álbum de Weverse, que es photocar. Tenemos dos tipos de photocar, de las cuales nos va a tocar una de manera random. Dicho esto, nos vamos a la versión física. La versión física, el formato físico para que se entienda mejor, tiene dos versiones, uno y dos. ¿Qué contiene cada una? Un libro de fotos. Cada versión tiene el suyo propio. Y las dos tienen 100 páginas. Seguimos con un libro de letras. Cada versión tiene su propio libro con sus imágenes. Las letras serán iguales, porque son las mismas canciones, mismo CD, misma canción. Sin embargo, el exterior tiene diferentes imágenes. Vamos ahora con el CD. Cada versión tiene su imagen en el CD. Versión 1, versión 2. Una postcard, como en la versión o el formato Weverse, la postcard es más grande que la photocar. Cada una tiene su versión. El póster, de nuevo, cada uno tiene su versión. Y aquí vamos con photocar. No sé por qué, pero últimamente a BitHeat le está gustando añadir más de una photocar a los álbumes de formato físico, como con Jimin. Entonces aquí tenemos la photocar A. En la photocar A nos puede tocar una o la versión 1, versión 2. Es decir, aquí no es random, porque solamente es una. Punto. Ahora con la photocar B, en cambio, esta tiene dos versiones. Voy a explicar un poquito para que sea más fácil. Podéis ver que en la versión 1 hay dos tipos de photocar que os puede tocar una. En la versión 2 hay dos tipos de photocar y os toca una de manera random. Así que entre versión A y versión B tenéis dos photocar. Ya está. Muy simple. Seguimos, ya casi terminamos. Esto es algo nuevo que no sé exactamente lo que es, así que os voy a decir un poquito lo que yo creo. Se llama carta escanimation. Scan es escanear, grabar, digamos. Y animation es animación. Así que yo deduzco que con esto vas a coger tu móvil, quizás usando una aplicación que te van a indicar, vas a grabar la carta y te va a salir a lo mejor un vídeo, una foto, algo. Cada versión tiene su propia carta. Vamos con los stickers que, aunque aquí estáis viendo que son iguales, se supone que cada versión tiene el suyo, aunque yo lo veo exactamente igual. Y con esto vamos al calendario de promociones que acaba de salir. Así que vamos a darle. Aclaro que esto son horas coreanas y todo es 12 de la noche. 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Esa es la hora a la que va a salir esto. Solo voy a decir la fecha. Por ejemplo, en España creo que sería el día anterior a las 4, creo. O a las 5, no lo sé por qué. En España tenemos el cambio de horario, no sé por qué. Vamos a ello. Tenemos la lista de canciones del álbum el día 10 de abril. El 12 de abril vamos a tener el póster del documental Suga Road to Today, que por si no lo sabéis se va a poder ver en Disney Plus y en Weverse. Y trata sobre el making of, que en español es como detrás de escenas, como se hizo el álbum de Suga. El 14 tenemos algo misterioso, que no sé qué puede ser, pero traducido es película glitch. Glitch es como fallo. Cuando en un juego hay un fallo o en una película se ve un fallo, se le suele llamar glitch. Esto será pues el 14 de abril. Ahora tenemos las fotoconcepto, que la versión 1 será el 17 de abril y la versión 2 el 18 de abril. Así que si queréis esperar para ver esto antes de comprar el álbum, tenéis que esperar al 17 y 18. Nos vamos con el trailer teaser del vídeo de la canción principal, que será el 20 de abril. Al día siguiente ya tenemos la canción principal en vídeo, que se subirá seguramente a YouTube, a Weverse, a la 1 de la tarde KST. 13.00 KST. El documental de Suga Road to Today se estrenará el 21 de abril, pero a las 23.00, 11 de la noche. Y ahora me parece muy curioso, porque tenemos la práctica de la coreografía, el dance practice, como conocemos. Es decir, que la canción principal va a tener coreografía. Ojo, que esto es muy importante, porque normalmente Suga no suele tener coreografía en ninguno de sus vídeos. Se estrenará la práctica el 22 de abril a las 22 de la noche, hora coreana, como siempre. Luego tenemos lo que se dice como clip live, que es como fragmento de directo de la canción principal, donde me imagino que será él cantando en directo, sin grabar, pues lo subirán a YouTube o a Weverse, como siempre, el 23 de abril a las 00.00 KST. Y finalmente, esto sí que no lo entiendo, tenemos otro enví de la canción follow up. Follow up es como completar o algo así, o proceso, lo estáis viendo la traducción. Y será el 25 de abril a las 00.00. Es decir, vamos a tener dos envíes. El de la canción principal y luego la de la canción follow up. No sé qué está pasando, porque están saliendo muchas cosas, pero esto es todo lo que sabemos de momento. Si queréis, me podéis dejar las dudas, me podéis seguir en mis redes sociales, no olvidéis suscribiros para más vídeos y darle like si os ha gustado. ¡Chao!